Bienvenidos Ulpecas una vez más al canal, el día de hoy traigo un pequeño vídeo totalmente troll en el cual vamos a implementar uno de los mazos que seguramente ya han sufrido algunos deaths que están utilizando en las batallas de clanes por equipo que no es nada más y nada menos que el barril, combinar barril con tu compañero, con el espejo y la clonación y por ahí si da tiempo meter también una rabia vamos a intentarlo porque yo he sufrido ya dos veces y la primera vez me quedé como que ¿Qué es esto? Entonces bueno, JTD me va a ayudar, me está preguntando que si arreglo el mazo no, vamos a dejarlo a sí mismo, vamos a mandar la batalla de una vez por allí Chaos Black es uno de los colígeres de mi clan Ulpecas me estuvo dando algunas recomendaciones para que fuese efectivo porque ella lo logró una vez voy a dejar aquí en la parte de arriba que utilicé ese duelo que él tuvo con Andrés creo que fue que lograron destruir la torre enemigas a punta de esta combinación de barriles lo utilicé como el intro de uno de mis vídeos al principio Ulpecas no importa prácticamente para nada que es lo que sucede cuál es lo que hace el otro jugador simplemente debemos concentrarnos en soportar en aguantar durante los primeros dos minutos para poder entrar en el doble elixir ya el resto es simplemente ver aquí el lado inferior puedo ver cuáles son las cartas que tienen rotación JTD y esperar a que las tenga disponibles que la barra del elixir de él esté llena igual que la mía y bueno, más que nada poner aquí, darle como que la seña si yo coloco el barril antes de lanzarlo a él también le va a aparecer la carta que yo voy a lanzar entonces como una forma de señal para poder hacer las cosas al mismo tiempo y que todo salga más o menos coordinado es fácil de costarrestar esta combinación porque muchas personas ahorita en baterías de clanes siempre llevan el tronco entonces claro, simplemente con el tronco ya prácticamente aniquilas todo este estilo de ofensivo o esta jugada troll pero vamos a ver qué tal nos sale sería lo único que habría que pedir que los oponentes no tengan el tronco o no tengan también las flechas porque claro, cuando vean todos los barriles volando viniendo encima solamente con poner las flechas ya va a bastar para poder neutralizar el ataque bueno, golpecas, vamos a ver vamos a esperar, ya estamos entrando en el por dos yo tengo que ir rotando aquí mis cartas voy a lanzar la clonación y el mago de hielo atrás necesito traer el espejo perfecto ya entramos en el por dos elixir estoy viendo que J.E. tiene todas las cartas entonces voy a esperar que mi barra de elixir se llene y aquí vamos, golpecas vamos a ver qué tal sale voy a lanzar otro barrilo, lo lanzé un poco tarde y voy a lanzar la rabia vamos a ver qué tal la torre está cayendo media vida un cuarto de vida golpecas cayó sí, nos salió perfecto perfecto lanzé el segundo el segundo barrilo un poco tarde me la guié mentalmente no sé qué me pasó pero no importó a la final salió y bueno, excelente porque ya me la he aplicado dos veces a muchísimos del clan también se la habían aplicado lo ponen aquí y bueno, espero que se les haya pasado bien con este pequeño video ya saben cómo hacerlo no es tan difícil coordinarlo busquen simplemente a una persona o un compañero dentro del clan explíquenle más o menos cómo puede ser el mazo pueden copiar el mismo mazo que yo estaba utilizando vean que J.E. tenía cartas un poco más de terreno como lo que era el caballero para poder frenar cualquier ofensiva no importa si pierden sus torres de arquea lo importante es sobrevivir que sus reyes queden vivos hasta que entren en el x2 de elixir y simplemente esperen a que su compañero tenga todas las cartas en rotación que tengan la barra de elixir llena y preparen hagan una pequeña señal sobreponiendo el primer barril en la pantalla para que su compañero lo vea y ya el resto es simplemente esperar que el oponente no tenga ni las flechas ni el barril el resto es historia incluso allí le hace una rabia para como que por si acaso las torres de los reyes cayera espero que se haya pasado bien pulpecas no olviden compartir el video si les gustó regalarme un like y acuérdense de las campanillas aquí abajo al lado de la suscripción activarra para que lleguen las notificaciones y así estén al tanto de todos los eventos especiales que tenemos sobre todo los sábados los torneos de 500 gemas y a veces una que otra tarjetita google play card de 10 dólares que les obsequio por brindarme tanto apoyo y tanto cariño y bueno pulpecas nos vemos en la próxima muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!